Gente, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver el nuevo anuncio de Joan Laporta y la que se ha liado tras hacerse oficial la sanción a Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con más noticias del FC Barcelona, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de un azulgrana ahora mismo cedido en el Benfica de Jean-Claude Todibó y es que el Barça tiene un problema con el francés, quien se encuentra cedido hasta final de temporada en el Benfica y donde no está teniendo nada de confianza, haciendo que su valor de mercado caiga en picado, lo que supone un problema para los azulgrana. Por este motivo, en el conjunto culé llevan tiempo pensando sobre la posibilidad de romper sucesión con el cuadro Lisboeta para poder cederlo a un tercer equipo y así que disponga de los minutos que no está teniendo en esta primera parte de temporada. Según cuenta Jean-Luc Adimarcio, el defensa francés podría cambiar de aires en este mismo mercado de transferencias, dado que el Parma está bastante interesado en hacerse con sus servicios hasta final de temporada. El futbolista galo se ha convertido en un problema para el cuadro culé, ya que está viendo como uno de los defensas más prometedores se marchita lejos del club. En el cuadro azulgrana esperaban que sucesión saliese tan bien como la del año pasado en el Schalke, a pesar de que se lesionó, rindió a un nivel increíble. Es cierto que el Parma está dispuesto a acoger en su plantilla a Todibó, pero como dice el mencionado medio, no es el único objetivo que tienen dado que también estarían interesados en el fichaje de Federico Facio, un jugador que no está disponiendo de minutos esta temporada en el As-Roma, por lo que ni el Barcelona no termina de decidirse, podrían perder la oportunidad de mandar a Todibó a un equipo en el que podría tener minutos de calidad. Los azulgranas decidieron apostar por la permanencia de Ronald Araujo y la salida de Todibó, dado que el charrúa gustaba muchísimo más a Koeman. No obstante, con Todibó siempre se ha tenido mucha esperanza de cara al futuro, ya que es muy joven y siempre ha demostrado tener mucha proyección. No obstante, esta temporada está siendo un problema, dado que no tiene la confianza que necesita para rendir a un gran nivel. Por tanto, chicos, lo mejor que podría hacer el Barcelona es romper esa cesión actual con el Benfica. Vamos a hablar ahora del permiso que ha dado la Generalitat para votar por correo en las elecciones. Y es que es muy buena la noticia para el Barça. Este lunes, como decimos, la administración ha probado modificar la normativa de entidades deportivas de la comunidad para que los azulgrana puedan organizar el voto por correo en sus elecciones. Los comicios se tuvieron que aplazar del 24 de enero al próximo 7 de marzo debido a que las votaciones debían ser presenciales, pero las restricciones de movilidad a causa de la pandemia impedían el desplazamiento de los aficionados. Por ello, aquellos que no estuvieran en alguno de los 10 municipios donde se instalasen urnas se habrían tenido que quedar sin votar. Finalmente, esto no pasará en marzo porque haya las restricciones que haya. Se podrá depositar la papeleta desde la lejanía. Meri Cheybudo, portavoz de la Generalitat, anunció este martes la decisión tras la reunión del Gobierno. Comentó, hemos aprobado un decreto ley en el que se modifican diferentes aspectos del régimen jurídico de las entidades deportivas. Hemos aprobado un decreto ley que habilita el voto por correo postal y electrónico en aquellos procesos de la elección de juntas y presidentes de entidades deportivas. Estas medidas extraordinarias quieren facilitar que se puedan renovar los órganos de gobierno de las instituciones, garantizando la salud de las personas en el marco excepcional en el que nos encontramos. Esto es lo que agregó Budo, pese a que Joan Laporta era partidario de celebrar las elecciones, tanto Toni Freysa como Víctor Font coincidieron en que debían aplazarse. Al final se aprobó con unanimidad de los candidatos ante los preocupantes datos de la pandemia del coronavirus en Cataluña. Por tanto, chicos, buenas noticias. Los socios podrán votar desde la lejanía. Vamos a hablar ahora de Laporta precisamente. Y es que ha vuelto a hablar el expresidente. Las campañas electorales de cara a las elecciones presidenciales del Barça están aplazadas, como decimos de momento. Y es que mientras tanto, los tres candidatos a ocupar el cargo que dejó Bartomeu en octubre continúan intentando conseguir más votantes y presentar su proyecto para ganar las elecciones, sean cuando sean. Laporta sigue perfilándose como el candidato con más opciones a ganar las votaciones después de reunir más de 10.000 firmas para su precandidatura. No ha querido bajar el pie del acelerador y continúa ofreciendo entrevistas para hablar de aspectos relevantes del Barça como la Superliga Europea, una competición que ha creado más que polémica y que los grandes del viejo continente apoyan debido a los ingresos que podrían obtener. En su paso por el transistor, Laporta ha afirmado que sobre la Superliga nos han explicado cómo va. Hay muchos claroscuros. Son ingresos para los clubes muy importantes, entre 700 y 800 para cada club, pero también conlleva una afectación importante. Eso es lo que resaltó Laporta que añadió lo siguiente. Posiblemente las ligas estatales no tendrán tanto valor. Una de las razones por las que los máximos mandatarios de las federaciones y competiciones nacionales se niegan a que se funde. El Barcelona en teoría participaría en una hipotética Superliga después de que Bartomeu anunciara justo antes de dimitir de su cargo como presidente del Barça que se había aprobado en la Junta la participación del equipo blaurana en la competición en caso de que en algún momento se lleve a cabo. Antes también tendría que pasar por la ratificación de la asamblea, pero por el momento el Barça es uno de los equipos que darían el sí para su disputa junto al Real Madrid, Liverpool, Manchester United o la Juventus de Turín. John Laporta ofreció más detalles de lo que conoce hasta el momento de la competición y dijo los tres primeros años ligas cerradas. Después se han planteado que haya ascensos y descensos. Es un contrato que firmas durante siete años y estás vinculado y supeditado a ellos. Hay una cláusula muy elevada. Creo que son 18 equipos. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana, reveló Laporta. No es un secreto que el Barça atraviese una situación más que delicada económicamente hablando, por lo que la idea de participar en la Superliga, que conllevaría ingresar grandes cantidades, no es descabellada para el club. Sin embargo, si Laporta termina convirtiéndose en el presidente de los culés, lo primero que hará él y su equipo será auditar las cuentas para saber qué hay y qué se debe. Se explicará a los socios y nos servirá de base para saber qué vamos a hacer para revertir esta situación. Esto es lo que comentó Laporta. A partir de allí se tomarían decisiones relevantes para el futuro del club, como los fichajes que el Barça espera para reforzar la plantilla. Laporta, eso sí, no ha querido revelar los jugadores que en su mandato llegarían y comentó estoy preparado para tomar decisiones. No voy a hablar de nombres. Si fueran necesarios, tengo un contacto con el mundo del fútbol por si fuera necesario. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado John Laporta al transistor de onda cero. Vamos a acabar hablando, chicos, del castigo a Leo Messi. Sí, y es que el Barça acaba de comunicar que ha decidido presentar recurso a la sanción de Lionel Messi, que se ha conocido hoy mismo de dos partidos. De manera que se perderá el duelo de Copa del Rey de este jueves y también el de la Liga del domingo frente al Elche. Pero la entidad culé no está conforme y dijo así en el comunicado oficial. El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a Leo Messi. Este martes el comité de competición ha informado de que la roja directa recibida por parte del jugador argentino en la final de la Supercopa de España ha sido sancionada con dos partidos, afirma así el comunicado. Por tanto, chicos, no se queda ahí la sanción. El Barcelona va a recurrir. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!